Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidas sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, pues nos vamos a ir para la tienda de Walmart. Vamos a ver qué encontramos, ya que la aplicación Divota nos está ofreciendo muchos productos completamente gratis. Vamos a ir a buscarlos, a ver si es que encontramos los productos. Y si los encontramos, les voy a compartir el video para que ustedes puedan aprovechar estos buenísimos reembolsos que tenemos. Y vamos a irnos a la tienda de Walmart. Vamos a ir viendo lo que son los Dayo, que son estos de 97 centavos. Estos están a 97 centavos y estos son de dos barritas, son del Dayo. Estos, para estos no tenemos cupones, pero sí tenemos un reembolso en la aplicación Divota de 75 centavos y el máximo que podemos comprar es de 5. Así que les voy a mostrar el reembolso de la aplicación Divota, que es este límite, está donde 5 veces. Entonces, aquí les voy a mostrar que estos se están calificando también. Aquí está. Y cuando compramos la cantidad de 3, nos están dando lo que es un bono de 1 dólar con 25 centavos. Aquí están. Este es el bono. Así que si compramos la cantidad de 3, nos van a estar dando un bono de 1.25. Así que nos quedarían gratis y con una pequeña ganancia de 52 centavos, más o menos. Si llevamos la cantidad de 3, yo me voy a llevar la cantidad de 3 points. Estas de 24, estas están a 4.84. Este fin de semana está llegando cupón de 2 dólares de descuento. Tenemos un reembolso en la aplicación Divota de 2 dólares que nos está dando. Así que después del reembolso nos quedaría por 84 centavos, que no está nada mal también. Aquí está esta. Sus áreas de liquidaciones. Aquí tenemos lo que son las paletitas de Rimmel, que son estas. Estas están a 4 dólares. Recuerden que tenemos un cupón de 1 dólar. Me parece que tenemos reembolso en la aplicación Divota de... Para estos productos, dejen revisar. Aquí está. Vamos a ver. Tenemos un reembolso de 2 dólares con 40 centavos. Utilizamos lo que es el cupón de 1 dólar para lo que son los HR. Nos quedarían, después del reembolso, nos regresarían 3.40. Nos quedarían por 60 centavos lo que es esta paletita de Rimmel. Traten de revisar sus tiendas, ya que hay mucha liquidación. Aquí están. Hay mucho cosmético. Aquí están. Miren, estos de Maybelline. Vamos a verificar esta de Maybelline. Vamos a ver si hay reembolso. No, para estos no hay reembolsos. Pero para los productos de Rimmel, sí hay reembolsos también. También tenemos lo que es este producto que nos está quedando totalmente gratis, que es este. Este está por 1 dólar con 84 centavos. Traten de verificar sus tiendas, ya que en algunas tiendas están más económicos. Aquí en mi tienda están más caros. Están a 1 dólar con 94 centavos. Yo voy a meter mi recibo con la aplicación de Ibota. Ibota me devuelve la cantidad de 1 dólar 84. A mí me está quedando este producto completo. Me está quedando por 10 centavos. No me queda completamente gratis. Pero traten de verificar lo que es Walmart, ya que en algunas Walmart están más económicos también. Ese es otro producto que nos dice que nos queda gratis. Tenemos también un reembolso en la aplicación de Ibota de 5 dólares. 5 dólares para este producto, que son estas hamburguesas. La verdad que están muy ricas. Ya las compré y más aparte tienen un cupón de 1 dólar de descuento en la compra de 1. Y este cupón vence hasta el 2021. Así que si nosotros utilizamos este cupón de 1 dólar, nos quedaría completamente gratis. Aquí les voy a mostrar mi reembolso de la aplicación de Ibota. Tenemos un reembolso de 5 dólares. Aquí después del reembolso de 5 dólares que nos estaría regresando Ibota, nos quedaría completamente gratis. Ya sea este de las hamburguesas o ya sea este de los Chicken Nuggets. Está como ustedes quieran, ya que el reembolso califica para los dos. Son esas bolsas. Y también, aparte, traen el cupón de 1 dólar, ok. Así que tiene las dos maneras. Miren, aquí tiene el cupón. Este cuponcito también les aplica. Aquí está. No debemos de quitárselo, ok. Yo no se lo voy a quitar. Simplemente les gustaría mostrar. Ahí está. Ese cupón también va a aplicar para ese producto. Que les va a quedar por tan solo 4 dólares con 27 centavos. La aplicación de Ibota nos regresa a 5 dólares. Así que nos queda gratis, gratis, con una pequeña de ganancia. También esos Chicken Nuggets que se me hacen ricos. Pero a mí me gustó más la hamburguesa. Si ustedes llegan a encontrar lo que es esta carne, esta marca nos está quedando completamente gratis después del reembolso de la aplicación de Ibota. Es de 5 dólares con 98 centavos el reembolso. Así que es límite de 1. Si ustedes la llegan a encontrar, estaría súper bien, ya que nos quedaría gratis, gratis. Yo en mis tiendas no la tengo, pero si ustedes la llegan a encontrar, aprovechenla. Ya que sería hamburguesas completamente gratis también. Lo que son estos de Yogur. Este también está completamente gratis. Tenemos varios productos que nos quedan gratis. Pero lamentablemente aquí en mi tienda no los encuentro. Aquí también tenemos este producto que nos queda totalmente gratis. Es un Yogur para niños. Aquí tenemos lo que es estas barritas también. Nos están quedando completamente gratis también. Pero tampoco las encuentro en mi tienda. Traten de verificar en sus tiendas a ver si ustedes las llegan a encontrar. Aquí también tenemos este otro producto que nos queda completamente gratis. El límite es de 1 también aquí está. Son varios productos que nos quedan a un buen precio. Ya que pues eso nos quedarían gratis. También tenemos aquí otro que nos queda totalmente gratis con el reembolso de la aplicación Bivota. Y solamente nos quedan 3 días para aprovechar este reembolso. Y es límite de 2. Aquí lamentablemente en mi tienda tampoco no los encontré. Así que si ustedes los llegan a encontrar traten de aprovecharlos ya que les quedan gratis también. Bueno pues también les quiero mostrar en el área de liquidación lo que son en las mochilas. Están por 5 dólares y algunas cosas están a 3 dólares. Aquí tienen las gorras. Las gorras están por 3 dólares. No tienen mucho de descuento. Pero si les queda a un excelente precio. Ahí están las mochilas. Están por 11 dólares. 11 dólares y su precio es de 16. Pero vamos a estar escaneando lo que son las bolsas. Vamos a escanear las bolsas a ver si están más económicas. Vamos a ver. Vamos a escanearlo con la aplicación de Walmart. Vamos a poner Walmart. Aquí vamos a escanearle. Vamos a poner. Aquí están. Están por 4.50 lo que es esta bolsa. No está costando 11 dólares. Está costando 4.50. 4.50 lo que es esta bolsita. Que está muy bonita. Y su precio es de 16.98 centavos. Vamos a escanear lo que es esta. Está muy bonita también esta. Vamos a escanearla. Uy, se me cayó. Aquí está. Esta también está por 4.50. Es de los Unicornio. Aquí están esas. Y vamos a escanear lo que son las gorras. Ya que pues supuestamente están marcadas por 3 dólares. Pero puede pasar que cuesten menos. A ver, vamos a escanear una gorra. Están por 2 dólares estas. Están escaneando a 4.50. Aquí están escaneando a 4.50. Lo que son todas estas. Estas son las únicas que están escaneando por 7 dólares. Ahí está. 7 dólares lo que son estas bolsas. Yo nada más estoy escaneando lo que están más económicas. Ya que estas están más con el descuento. Aquí está. Esta está por 7 dólares. Y las que están a 4.50 son estas. Estas son las que están a 4.50. Las que valen 16.98. Esta está por 4.50. Aquí está. Ok. 4.50. Aquí están estas. Los que vamos a estar pagando solamente son los daños. Son los que nos están quedando totalmente gratis. Los voy a pagar 3 por separado. Y 3 separados. Ya que voy a estar metiéndolos en dos cuentas. Así que los demás productos no encontré. Pero si ustedes llegan ahí. Traten de aprovecharlos. Ya que nos quedan completamente gratis. Ahorita vamos a esperar. 2.25 más aparte el bono de 1.25. Así que estos productos me quedaron completamente gratis. Aquí me regresaron 3.50. Y yo tan solo pagué de mi bolsa la cantidad de 3.20. Ya que pues este es lo que iba a pagar más impuestos. Pagué de mi bolsa 2.91. Me regresaron 3.50. Así que quedaron gratis, gratis. A pesar de después del reembolso. Después de las tachas. Aquí está. Si aún no tienen la aplicación de Inbota. Los invito a que las bajen. Ya que es buenísima esta aplicación. Tenemos muchos productos gratis. Aquí les voy a dejar mi código de referencia. Por si gustan ustedes utilizarlo. Y muchísimas gracias por ver mi video. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.